Buenas noches amigos de los videojuegos arcade, amigos de los fichines. Hoy es sábado, son las 5 y 10 de la mañana. Y decidí hacer un videito para compartir algunas ideas con la gente que le gusta este Kobe. Lo que voy a hacer es mostrar en detalle una de las máquinas que tengo, que es una de mis máquinas favoritas, mi máquina arcade vertical. Y compartir algunas ideas que a mí se me ocurrieron hace mucho, y que después de tantos años puedo confirmar que fueron muy buenas ideas. Entonces la máquina a la que voy a estar mostrando es esta, que siempre tiene el carterito Mi 942. Este es un mueble zapata con el monitor vertical, tipo Pac-Man. Tiene un monitor arcade de verdad, por supuesto. Entonces lo que quería mostrar es, qué es lo que tengo en el panel de control. Porque yo me abro un panel de control hace 10 años atrás, que es para jugar a justamente todos los juegos verticales arcade. Y no se nota a simple vista. Por eso quiero mostrar esto. Déjame poner el flash. Ahí está. Ok. El panel de control está un poquito gastado ya. Lo más gracioso es que esto lo gasté yo, no es que venía así en la máquina. Esto lo hice yo. En fin, bueno. ¿Qué tengo en esta máquina? Esta es la máquina. Exactamente. ¿Qué es lo que tengo? Para empezar, aunque estos dos joysticks del lado de afuera se ven exactamente iguales, son dos joysticks distintos que sirven para distintos juegos. O sea, podrías pensar que yo tengo dos joysticks para jugar de A2. Pues no. No son dos joysticks para jugar de A2. Son dos joysticks distintos para jugar a todos los juegos verticales. Este joystick que está de este lado, es un joystick que tiene ocho direcciones. O sea, tiene diagonales. Tiene las diagonales para jugar a juegos modernos como, qué sé yo, en 1943, pone en 1942 también. Este joystick que está bien en el medio, es un joystick de cuatro direcciones. Este joystick no tiene diagonal. Hace derecha, abajo, izquierda, arriba. No podés hacer diagonal. Es el tipo de joystick que se usa para juegos como el Pac-Man, el Donkey Kong, el Frogger y qué sé yo. Por eso lo puse en esta máquina de vertical. Porque los juegos más importantes que usaban joystick de cuatro direcciones fueron siempre verticales. Por eso lo puse acá. Tengo joystick vertical también. Esta máquina tiene una placa que usa joystick de cuatro direcciones. Y este también es un joystick de cuatro direcciones. Este es más violento todavía. Este directamente te empuja la palanca para los costados. No te deja nunca hacer una diagonal. Pero este no. Este simplemente está acomodado con los switch para que no se puedan juntar nunca dos. Porque aunque por ahí no lo saben. Pero del lado de adentro, el joystick este, que tiene ocho direcciones, en realidad tiene cuatro switch. Cuando vos haces una dirección, cuando vos haces una diagonal, perdón, estás tocando dos switch al mismo tiempo. Bueno, este está acomodado para que los switch nunca se toquen. Vos vas arriba o a la derecha. No podés hacer arriba y derecha al mismo tiempo. ¿Qué más tengo acá? Bueno, aparte de los dos joystick. Tengo un trackball. El trackball es un control tipo analógico que usaron muchos juegos, especialmente muchos juegos viejos. Y que es una maravilla. Lo primero que tiene de bueno el trackball es que la PC lo toma como si fuera un mouse. Que es genial. Porque si vos querés configurar algo, por ejemplo, desde Windows, con un trackball podés moverte libremente sin tener que conectar un teclado y nada. El Windows está preparado para abrir y cerrar cosas y configurar usando un mouse y nada más. Entonces, les cuento los botones. El diseño que yo armé con los botones son tres botones armando triángulo acá y estos tres también de la misma manera que allá, con uno extra. Pero, ¿cómo es? Estos tres botones que están acá es botón 1, 2 y 3 del jugador 1. Y el jugador 2 tiene el botón 1 y 2 nada más. Y en los juegos está configurado para que este sea el 3. Pero, en realidad, este botón y este botón son dos botones de mouse. Este es el botón izquierdo y derecho del mouse. Aunque en el Mami yo lo tengo configurado para que estos dos botones doblen a estos dos botones. O sea, que si vos jugás a un juego, que, por ejemplo, qué sé yo, el Mi 943, que ya lo mencioné. Pones el Mi 943, vos podés disparar con él. Usás esta palanca de ocho direcciones y podés disparar con este botón o con este botón. Son exactamente el mismo botón. ¿Y el segundo botón es este o este botón? Yo generalmente, no, generalmente no. Yo siempre uso esta palanca y estos dos botones. No toco los botones que están justo al lado. Y cuando juego con el trackball, que podría usar este botón, no uso nunca este botón. Me gusta siempre este. Para que estén bien separadas las manos. Me gusta que las manos estén bien separadas. ¿Qué más? Bueno, están los dos botones de estar. Este es un botón para salir del fuego. Abajo tengo un monedero, que si me pones una ficha, por supuesto que funciona. Suenan todas mis máquinas. Tengo monederos que funcionan. Y tiene botones de pinball, acá a los costados. Botones tipo pinball. Para jugar a los videojuegos de arcade que usaban botones tipo pinball. Como por ejemplo este que está acá. Este es el Pinball Action. Entonces, vamos a hacer un pequeño gameplay. Voy a poner la pausa y voy a sacar... Primero voy a sacar el flash. Ahí está, mucho más lindo, ¿no? Y sí. Sin el flash todo se ve mucho más elegante. Con el flash se nota la mugre, etc. Pero así es más lindo. Bueno, voy a acomodar esto y vamos a hacer un gameplay. Un juego que a mí me gusta mucho, que es muy famoso. Y también es una de las razones por las que estoy haciendo el video. Un gameplay para el Centipede. Un segundo. Un segundo.